Omar, estábamos hablando, sección hoy de nutrición. Hoy vienes con un invitado al cual ya hemos hablado, el amigo Luigi Italiano. Luigi, una pregunta, ¿por qué hay tanto italiano en Canarias? ¿Qué tiene Canarias que atrae tanto a los italianos? Hace tiempo sale la noticia de que la nacionalidad extranjera que más hay en Canarias son italianos. Yo pienso por el clima, por el clima, sí, por el clima y también porque muchos italianos se cansaron de las políticas italianas. Es para mí, es un punto clima y política. Porque hay muchos italianos saliendo de Italia y buscándose la vida en otros lugares. Sí, porque en Italia no se puede estar, no se puede estar. Luigi, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué eres? Yo soy un deportista, entrenador personal y estoy hoy aquí para hablar sobre mi deporte, de la lucha de brazos y también para motivar más personas a entrenar la mano, porque es importante. Hemos hablado aquí de la importancia de entrenar la fuerza, ¿no? Varias veces. Y creo que algún estudio he sacado también sobre la importancia de, o que está relacionado, la fuerza de la mano con una mayor longevidad y calidad de vida. ¿La fuerza de la mano nada más? Sí, la fuerza de agarre. Es un predictor o indicador de la calidad de vida, la salud y la longevidad. Luigi, lo que practicas es un deporte que es lo de los pulso, lo que aquí se llama los pulsos, hacer un pulso. El clásico pulso. Es popular, llamado aquí en España pulso, y todos lo conocen, todos lo conocen. Yo pienso que casi todos... Todos lo hemos hecho. Sí, sí, sí. Lo conocen, pero como juego. Claro. La mayoría de la gente no sabe que es un deporte y tiene muchísimo beneficio practicarlo. Ok, no te gusta mucho practicar porque la mayoría de la gente dice, ah, me lesiono, el codo, es muy peligroso. No es verdad, no es verdad. Es más peligroso el fútbol. Es más peligroso. La mayoría de la gente que se va a jugar a fútbol, vamos a jugar con amigos el fin de semana, son casi todos lesionados, con la rodilla lesionada, la espalda lesionada, casi todos. A cierta edad, ya las rodillas se notan. No se calientan bien, van rápido. Van a jugar como cuando eran niños. Es peligroso, es muy peligroso, es muy peligroso. Como todo solo deporte. Es claro que en todo solo deporte... Enriago. Claro, claro, claro. Y el pulso es un deporte que... ¿Hay competiciones? ¿Tú compites aquí en Canarias o tienes que salir fuera a competir? En Canarias porque poca gente lo practica y nunca han organizado eventos. Pero... ¿Has participado en eventos fuera? Sí, sí, participé el mes de septiembre en el Arnold Classic. ¿Eso no difuso? Llegué tercero, de brazo derecho. Sí, es un torneo que hacen cada año en Sevilla. Es un torneo de deporte de powerlifting. Es como una fiera donde se hace powerlifting, bodybuilding, calistenía, lucha de brazos, todos strongmen. ¿Y hace tercero? Sí, llegué tercero. Y después la Federación de España de este deporte organiza cada año campeonato de España, copa de España y varios eventos que se hacen en la península. Aquí en la isla, yo soy el primero en Gran Canaria que está comenzando a promover este deporte. Pero existe ya un club en Tenerife que practica este deporte desde hace el 99, 1999. Y ya ellos tienen varios campeones de este deporte, también mundial, campeones de España. Yo no sé si entiendes una cosa que se dice en España, más vale maña que fuerza, más vale habilidad que fuerza. Aquí es fuerza, o aquí también la habilidad también incluye. Es fuerza y habilidad, es fuerza y habilidad, porque si tú tienes la fuerza y no tienes técnica, puedes ganar. Pero el problema es que tienes más probabilidad de que te puede lesionar, porque no sabe la técnica. Y naturalmente si estás con otro atleta del mismo tamaño y el atleta sabe más de técnica, te va a ganar. Porque funciona también con el peso corpóreo. Es como el boxeo, ¿no? Sí, claro, se compite en categoría, que es por peso corpóreo, o tipo hasta 90, o 60, 70, depende del tipo de evento. Y después se está el absoluto, puedes participar un tío de 80 kilos en contra de uno de 150, y al final compiten igualmente. Pero la fuerza de la mano, como he dicho antes, es importante por el motivo que te ayuda en la vida cotidiana, te ayuda también a levantar más peso. Por ejemplo, los powerlifters que hacen peso muerto, y la mayoría cuando se cansan la fuerza de agarre, se cansa y se paran. O hace una dominada, se tiene fuerza de agarre, sigues haciendo más dominada. Y vas a estimular también la mente, porque la mano tiene más conexiones neuronales, claro, claro, es algo científico. Un niño, por ejemplo, cuando nace un bebé, hay una prueba que es la de, bueno, como que se agarra, el reflejo para el mar. Con una mano, con una mano. Y con una mano se sostiene, y pueden aguantar su propio peso. Y estoy seguro de que la mayoría de personas ahora mismo le decimos de colgarse una barra. ¿Colgarse si me cuelgo? Con una mano, sí. Ah, con una mano. Claro, con una mano, que es lo que hace un bebé. A ver cuánto tiempo aguantas colgado con una mano. Que él se estimula que... Se estipula, perdón. Que entre 40 y 45 segundos sería lo idóneo para poder decir que tienes una fuerza de mano suficiente, y eso relacionarlo con una mejor calidad de vida. Oye, el tema de los pulsos de los combates estos, ¿con la otra mano qué se hace? Hay que ponerla detrás, se agarra una... Entonces, el pulso, la lucha de brazos, se practica con una mano. Sí. Pero... ¿Y la otra? La otra se pone en una manilla. Ah. Y después... ¿Eso sirve de agarre? ¿Te puedes tú agarrar de la manilla de la otra para coger fuerza? La otra manilla sirve también para dos motivos. Uno, porque si tú tienes la otra mano en el agarre, no ruedas la espalda. ¿Por qué es importante? Porque si tú la otra mano la pones en el agarre, la espalda la puedes rodear hasta a un... Puedes girar la espalda, claro. Claro. Si tú la mano no la pones en el agarre, es obvio que la espalda la puedes girar más. Hacer fuerza en la espalda. Y es más peligroso. Es más peligroso. Y se practica también de izquierda y de derecha. Si lo hace con la mano izquierda, la derecha la tiene que poner en el agarre opuesto. ¿Y tú entrenas más con un brazo que con el otro? No, no, no. Entrenamos... Como Rafa Nadal que dice que tiene el brazo con el que le pega más desarrollado que el otro brazo. ¿Tú tienes los dos brazos? Nosotros no. Nosotros entrenamos los dos brazos. Y es obvio que cada uno puede tener más fuerza en otros brazos. O por ejemplo, a veces, un brazo no quiere competir de un brazo, compites solo de derecho, por ejemplo. Varios competidores, la mayoría compiten de derecha y de izquierda. Pero tú puedes elegir también cuál es el brazo que tienes más fuerza y compites, claro. ¿Y la clave para entrenar es levantar pesas? Nosotros entrenamos todo el cuerpo. Yo hago los clásicos entrenos, peso muerto, press de banca, sentadilla. Pero voy a añadir más entreno en la semana por la mano, los antebrazos, la muñeca. No como el ejercicio que tú haces, Víctor. ¿Eh? No como el ejercicio que tú haces. Ya está Omar con el humor. Nada. Y nosotros entrenamos la mano completa, la muñeca y entrenamos todos los músculos del antebrazos. El pronador, el subinador, el branquio radial, la mano completa. La mano, mucha gente dice, no, hago el clásico curl con la mancuerna. Y ya ellos piensan que han entrenado la mano y la muñeca. No, no. Él ha entrenado solo el 10% de todos los ejercicios que se pueden hacer por la mano. Porque la mano tiene 27 huesos y 30 músculos. Y son chiquititos y son muchísimos. Y se entrenan en una manera, yo entreno con elástico, en la polea, con mancuerna, con toalla, en la polea. Es importante la rodeación, el pronador, rodeación de la mano y la subinación. Porque existen músculos, son el pronador y el subinador. Que nadie, nadie entrena y nadie lo va a desarrollar. Y son importantes, son muy, mucho, mucho importantes. Omar, ¿tú los entrenas, Omar? A veces. Ahora sí, ahora sí. Después de que me conoció a mí... Antes de que me entrenaba de otra forma, esto como la tuya. Dijimos al principio que tú eres entrenador personal, eres preparador físico. Sí, pero me estoy especializando siempre más en el entreno de la mano. Y lo quiero promover porque es importante. Estamos llegando en una era, en una época, donde la mano no se utiliza como 30, 40 años atrás. O sea, ¿por qué estamos promoviendo esto? Pues por la importancia que tiene la fuerza de la mano. Es que puede ir... O sea, es tan importante desde lo que tú hablabas. Un atleta como puede ser Rafa Nadal, que juega al tenis. Mientras más fuerte, más fuerte tenga él su agarre y su mano, más va a aguantar tanto el golpeo como la fatiga. La fatiga va a tardar mucho más en aparecerle en esa mano. Hasta a un simple cirujano. O sea, mientras más fuerte tengas tú la mano, más preciso vas a hacer la operación y menos te vas a cansar. Incluso personas mayores que vivan solas en casa. Imagínate lo típico que nos ha costado a muchos de nosotros abrir un frasco de cristal. Pues imagínate una persona de 60, 70, 80 años que iba sola y, bueno, que quiera comer algo. Y lo que tenga, pues, sea ese frasco de vidrio, de cristal que no pueda abrir. Por lo tanto, si empezamos desde ya a prevenir y retrasar esa pérdida de la fuerza, pues vamos a tener, como decíamos al principio, una mayor calidad de vida y longevidad. En la vida cotidiana, ¿no? Si queremos quitar un plafón... Para todo. Es que la mano es súper, súper importante. Pero a día de hoy es que ya la estamos dejando de usar, como dice él. Porque nuestros abuelos, nuestros padres, pues... Ahora ya cogemos taladros, el destornillador eléctrico... Claro, claro. Eso es lo que se hace durante el día. Por ejemplo, la misma compra. Vas al supermercado y con la garrafa de agua, con la bolsa de la compra, todo se hace con el carro. Con el carro, vas en el coche, pon el carro para el coche. No hacen tampoco 100 metros. Yo, por ejemplo, voy casi todos los días al supermercado y hago 500 metros, 700 metros con la compra. Es que es súper importante. Y sin problema, sin problema. Ahora ni caminan, ahora con los patinetes para todos lados. Claro, claro, claro. Yo quiero decir una cosa. Yo pienso que el futuro de los seres humanos, de lo que naturalmente sigue siempre la moda, sigue siempre la tecnología, se va a convertir sin mano. Sin mano. Bueno, la mano atrofizada. No es una broma. Yo creo que en el 2050 casi todos la mano no la van a utilizar. Para nada, para nada. Ya ni escribimos. Antes escribíamos con un bolígrafo, ahora todos los teclados. La domótica, la tecnología, los robots. Y más, más han enfrentado tecnología también para escribir con la mente. No es una broma. Un físico francés, porque tenía problemas de salud, se puso paralítico. El mismo, el mismo, para poder escribir. Se puso, enfrentó un casco con mucho eléctro que escribe con el pensamiento. Entonces... En los más estaban haciendo cosas de esas, ¿no? Y si este casco, como siempre, como siempre, más adelante, se va a promover como moda, dice, ah, yo me pongo el casco, no quiero escribir esto. Quiero decir, más adelante, la visión que tengo yo, que todos van a tener la mano chiquitita atrofizada. Nadie la va a utilizar. Más años pasan y no la van a utilizar. Y con lo que decimos antes, si tú tienes una mano entrenada y fuerte, vas a vivir más. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que, o sea, es que los estudios, las relaciones, es que ya no de forma indirecta te ayudas. Es decir, lo que hablaba, una persona mayor que iba sola, si eres fuerte, pues tú solo puedes seguir haciendo tu compra, hacer tu actividad del día a día. Tú sola podrás ir tú solo, traer tu garrafa de agua, hacerte tu comida, ir al baño, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, vas a poder vivir más y con mayor calidad de vida. Si no tienes esa fuerza, pues indirectamente vas a necesitar de una tercera persona. Pero es que de forma directa, también, a mayor fuerza a mano, mayor longevidad. Es algo mental, Omar. Es algo mental. Si la mano, como habíamos dicho antes, tiene más conexión con el cerebro, significa que te da más adrenalina al cerebro, te da más motivación. Yo he visto, desde que comencé a entrenar más la mano, tengo más motivación a entrenar y más energía. Y esto, como dijiste antes, es más los estudios que han dicho. La fuerza de la mano es la única zona del cuerpo, como musculación, que pierde menos fuerza, más se adelanta con la edad. Tú, a 70 años, una persona de 80 años que tiene, por ejemplo, una persona de 80 años que tiene fuerza de joven, tenía, por ejemplo, fuerza 100 en el agarre, en el agarre. A 20 años tenía fuerza 100, a 30 años fuerza 110. A 80 años pierde, ¿qué te puedo decir? El 10% tiene fuerza 90 en la mano. En vez, en los músculos, por ejemplo, del cuadríceps, del pecho, de la pierna. Si tenía fuerza 100, a 80 años van a tener fuerza 40, fuerza 30. La mano, en vez, son estudios que han hecho. No es que me lo esté enfrentando yo. Lo que estoy haciendo yo es que quiero promover y estoy interconectando toda la, decimos, estudio y esta situación para el deporte y para motivar a la gente a entrenar la mano. Pero también es un masajista. Una chica que hace masaje me contactó en Instagram y me ha dicho, Oye, Luigi, ¿sabes que este entreno con elástico? Porque yo he hecho también varios entrenos que pueden motivar a las personas. Este entreno con la mano, con el elástico, es muy interesante porque vas a mover, lo probé al gimnasio, me gustó mucho, vas a mover músculos diferentes de la mano, que es verdad, que nunca había entrenado. Un masajista, justamente, entrena la mano. Pero ustedes entrenan de todo, porque tú, Luigi, estás bien físicamente por todos lados, por lo que se ve. No solo la mano, también haces otro tipo de actividades. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Yo entreno todo el cuerpo completo. Sí, se entrenan a la fuerza, de forma general, genérica. Y luego él lo que hace, es un entrenamiento específico para su deporte. Claro, claro. Y para, digamos, para la población en general, porque puede tener esos beneficios. Ya sea una persona que no haga ningún tipo de deporte, ni que tus manos, pues, sean la herramienta principal, como podría ser un cirujano. Mira, mensaje buenos días. Los albañiles tenemos bastante fuerza de agarre. Cierto, cierto. Claro, los albañiles son... Sí, es que yo lo comprobado. O sea, la gente delante, o gente que se dedica al trabajo manual, ¿no? Sí, hombre, que tú lo haces. ¿Sabes cuál? Pues, tipo albañil, tipo obrero. Es que, tú lo compruebas en la mano. O sea, o mi propia abuela, yo lo comprobaba, que tiene 100 años. Y es que la fuerza de agarre, ¿sabes? Cuando te agarra, lo nota la fuerza. Por eso lo que decía Luigi, que... A mí me sorprende, decía Dios, ¿cómo es posible? Que con la edad no perdía fuerza de agarre. ¿Cómo es posible que tenga esa fuerza? La vieja esta. Y eso que está encamada, realmente, ¿sabes? Es que está encamada, pero la fuerza de agarre, o sea, es increíble. Los albañiles, los que trabajan en el campo, que tienen la fuerza de agarre desarrollada, viven más. Bueno, no es broma. Esto es siempre en el artículo que te envié. También depende, porque conozco gente que trabaja en el campo o tal, que por el tipo de ejercicio se desloman o sufren muchas lesiones de espalda, de cuello, de cuello, de cuello, porque cogen las cosas de mala manera y al final ya se van cambiando. Eso es otra cosa. Puede tener, pero siempre van adelante, siempre van adelante, nunca paran. ¿Sabes con quién comparan los oyentes a Luigi? Yo lo veo, y lo comparaba físicamente con Cristiano Ronaldo. Por el oído, te están comparando con Mourinho. Dice, buenos días, Víctor, ¿qué? ¿Lo tienes a Mourinho ahí en la radio? Habla clavadito a él, el italiano, a José Mourinho. Bueno, gracias, Víctor, por traer a Omar, con él si se aprende. Los oyentes nos están escuchando y participan del programa. Luigi, le hacen preguntas, mira, ¿ese señor es italiano o es Mourinho? Otro oyente que también compara con Mourinho. Dice, buenos días, mucho italiano y alemán, porque con sus pensiones vacilan en Canarias. Ni clima ni nada, si no se irían al sur de Italia o a sus islas. Ni clima ni nada, si no se irían al sur de Italia o a sus islas. En mi edificio viven dos italianos. Yo soy del sur de Italia, soy de Sicilia, no es que en Sicilia ya está el clima como aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿No ha parecido...? No, el verano, el invierno hace frío. Claro, claro que hace frío. Sí, vienen algunos, vienen también por el tema del pensionístico. Sí, es verdad, no se están a responder. En mi edificio vive una señora y su hijo, que me han contado que son de Milán y viven de la pensión de la señora. Y el pobre hijo... Sí, existe también gente que viene aquí para hacer cosas malas, ¿no? No, no, no. Como en todo el mundo, como en todo el mundo. Después el vecino del 2 tiene un hijo que es futbolista y está aquí por el fútbol, porque quiere que el niño sea futbolista, le dijeron que la Cantona de las Palmas, y tiene restaurantes en Italia y viven aquí hasta con el niño. Sí, de los italianos que vienen aquí, vienen porque les gusta el clima, los pensionistas porque tienen también un beneficio, pero el beneficio de la pensión no es mucho, no es mucho, no es que porque... ¿Es más barato o más cara la vida aquí o parecida? No, casi parecida. O depende, en Roma será muy cara. Claro, claro, los pensionistas vienen aquí sobre todo por el clima, por el clima. Y un poquito aprovechan también por el tema de la pensión, que van a aprovechar más dinero porque aquí tienen menos impuesto. A ver, pero a mí me da igual que lo que ven, o sea, mientras que sean personas que promueven... Que no vengan a robar ni a delirir. Claro, sí, al final que manda que vengan por la pensión, o sea, si el dinero lo va a dejar aquí, pues no sé, no sé. A la gente le encanta siempre... Bueno, Omar, Luigi, entrenador personal que se dedica al tema de los pulsos. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo decías tú? ¿Lucha de brazos? Luchas de brazos y, en inglés, arm wrestling. Pueden buscar en internet arm wrestling, Gran Canaria, y encuentran mi página en Facebook. O tengo un blog también, luigiladelfa.it. En el blog publico noticias de pulso, de deporte, o también de nutrición. ¿No tienes un canal de YouTube y estas cosas? Te veo a ti también, tipo influencer. Claro, yo tengo un canal de YouTube donde hablo de arm wrestling. Tenía un canal de YouTube donde hablaba de política, muy popular. Un canal que había creado en el 2007. Fui yo uno de los primeros youtubers a comenzar a tratar temas de política, de eventos, de deporte. ¿En Italia? Sí, sí, en Italia. Y, últimamente, por el tema de la pandemia, me lo borraron. Y no quiero más hablar de política, porque si hablo de política yo, se asustan también. Bueno, aquí no hablamos de política. No hablamos de política, porque si comienza a hablar de política yo... Bueno, Omar, tenemos también las típicas preguntas que nos hacen los oyentes. Dice, buenos días, Víctor. Pregúntale, Omar, ¿para qué es bueno el té macha y dónde conseguirlo? Creo que esto lo he preguntado la semana pasada. Sí, bueno, el té macha es, al final, no deja sino de ser las hojas que se usan para hacer el té, la infusión hervida, pues triturada, se hace polvo. A ver, el problema del té es que se ha visto que puede absorber metales pesados, por lo tanto, ser un poco cauteloso, buscar una marca de confianza, ser posible ecológico y ya está. No te aporta ningún beneficio que no podamos encontrar en algún otro producto más económico o hacerte una simple infusión de cualquier otra hierba, tipo, no sé, manzanilla. Me gusta más el té roibo, por ejemplo, que aporta más minerales. Pero vamos, que si te gusta, pues lo puedes usar sin problema. Dice, buenos días, Víctor, aprovechando que está Don Omar ahí, quería preguntarle si la cáscara de la papa tiene la misma caloría que la papa sin pelar. Y un abrazo a ese italiano que gracias a ellos mi Barça está eliminado, coño. ¿La cáscara? Bueno, gracias a ellos no, gracias al Barça. ¿Una papa arrugada engorda más que una papa así? No, no, no. Engordaría, bueno, engorda, al final, ni engorda más ni engorda menos. Sí, al final es la cantidad que vas a comer. Con la cáscara, la suerte o mala suerte, depende de para quién lo que busques, si buscas aumentar de peso o buscas bajar, con la cáscara vas a comer menos. ¿Por qué? Porque te va a saciar antes porque tiene más fibra. Pero la cáscara en sí no tiene calorías. Por lo tanto, si lo que buscas es bajar de peso, sabes que vas a tener que tener un pequeño déficit calórico al final del día. Por lo tanto, la papa es uno de los alimentos más saciantes que hay. Y si lo consumes con cáscara, pues todavía te va a saciar mucho más y vas a comer mucho menos. Luigi, tu entrenador personal, ¿también te dedicas al tema de la nutrición o dejas la nutrición para los nutricionistas? Tú asesoras a tu gente y a las personas que entrenan, le dicen los ejercicios y también le dirás directrices para comer. No, yo solo entreno. Cuando me piden consejo para la nutrición, yo le digo, llama a un nutricionista y te hace ayudar a un nutricionista. Yo no me dedico a la nutrición. Yo se puede decir que la nutrición como bien, como bien, pero a veces hago algún... ¿Te sales? Sí, sí, me salgo, no pasa nada. Pero soy por una nutrición buena y saludable, porque es importante la nutrición. Al 80% de la nutrición y después la entreno. Sí, siempre se ha dicho también lo de la importancia, que es importante hacer ejercicio o comer. La nutrición... Más la nutrición para mí. Más la nutrición, porque si tú comes mal, es inútil que entrenas. Si tú no pones gasolina en el coche... ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? Le tiene que poner gasolina buena, buena. Teniendo aquí a Omar, que es vegano, tú eres vegano, vegetariano, comete todo, eres omnívoro... Yo... decimos que últimamente soy vegano, vegano. La carne... ¿Te pinta de que eres flexi... No, 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 desde esta mañana. No, 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 desde esta mañana. Su abrazo no lo... Ah, oye, subo un vídeo con queso y... Bueno, el queso... No, 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 vegano, no vegano, vegetariano. 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 Bueno... Decimos que soy al... Percentaje del... Percentaje del... El 80%... Vegetariano, el 20%. Cada semana sí, como... Pechuga de pollo... A veces carne roja, pero... No mucho, no mucho. Veo que... Solo, ¿sabes? Cuando me canso de mucho... Mucha verdura... Voy a añadir un día, por ejemplo... El pollo, o la carne, o el pescado... Pero... Tengo que decir que... Con la... Nutrición... Vegana o... Tengo que decir que... Me ayuda mucho, porque... Tengo más energía, el cuerpo está bien... ¿Y de comidas italianas, eres de pizza, de pasta? Pasta, pasta... Pasta... Mucha. ¿Estos nombres que me dicen por aquí son de gente que hace pulsos o que dice? ¿Qué me dices de Denis Zimplekov o John Berzenk? John Berzenk... Es para mí... La icona... El personaje como el Michael Jordan del básquet... Es de los pulsos. John Berzenk de los pulsos. Él ganó... Por... 26 años... Aseguida... El campeonato mundial... Absoluto de lucha de brazos. Es un... Una persona que tiene una genética muy... ¿De dónde es? Es americano. Sí, es americano. Y gracias a él, el deporte se ha convertido siempre más popular, porque... Él fue lo que... Motivó a... A Sylvester Stallone... A producir la película de Joe Halcón. ¿Ah? Over the top. Porque... Sylvester Stallone... A... A la época... Era un... Joven... Había hecho la película Rocky Balboa... Rocky 1, Rocky 2... Veía la... La prensa americana que hablaba siempre de... John Berzenk... Gana el campeonato mundial... El primer año, segundo, tercero... Ganó también el camión... Porque en América... Se gana mucho dinero con este deporte. América y Rusia. ¿Empujando camiones y cosas? No, no, no. Ganó el camión como premio. Ah, vale. El camión como premio. Vale. Sí, se ganaba un camión... Ah, vale. Se ganaba empujando camiones. No, no, no. Un camión de... 300 mil dólares, muchísimo dinero. Un tir... Un tir... Para ganar el campeonato mundial de América... De lucha de brazos entonces... La prensa hablaba de John Berzenk... John Berzenk... Silvestre Stallone... Contactó a John Berzenk... Escribió la película... Joel Kohn... ¿Cómo se dice? Ideada... Ideada... Sí, sí. Ha luchado también con... Ha ganado alguna vez a John Berzenk... Es también campeón mundial... Ha ganado varias veces... Este oyente sabe... O sea que aquí hay gente también... Sí, sí, sí. Hay gente también que le gusta... Entonces esta gente que me contacta... Y comienza a entrenar con... Conmigo... Estoy buscando gente... Chicos de Gran Canaria... Italiano... Para hacer... Para hacer mucho... Claro, para entrenar... La lucha de brazos... Para poder hacer una competición aquí... Para poder competir con alguien... Claro, porque yo quiero hacer también un pequeño evento... Yo aquí en Gran Canaria... Y también junto a los compañeros de Tenerife... Que ellos están aquí desde hace un montón de tiempo... Y me han dicho Luigi... Tú a poco a poco vas a conseguir gente en Gran Canaria... Vamos a hacer... Un campeonato de todas las islas... Pero yo digo a poco a poco... Ya tengo a Gabriela... A José... Varios chicos que... Cada semana vienen... En mi azotea... Y entrenamos... Porque yo tengo una mesa... De lucha de brazos... Y entrenamos... La técnica... Una vez a la semana... En la mesa... Para... Luchar... Entre nosotros... Y después... Durante la semana... Entreno yo en el gimnasio... Con varios ejercicios... Particular... Para mejorar la mano... Dice alguien... Hola Omar y Víctor... Omar... Yo estoy buscando un entrenador... Pero no para pulso... Sino para entrenar en general... ¿Dónde entrena él? Entrenamos nosotros... Yo y Omar... Vienes con nosotros... Y entrenamos bien... Claro... Entrenamos la mano... Te entrenamos la mano... No hombre... Este no quiere entrenar solo la mano... Este quiere entrenar todo el cuerpo... Claro... Yo entreno todo el cuerpo... Tú tienes gente... A la que entrenas... Pero tienes gente... Normal... Una señora de 40 años... Tengo un señor de 55 años... Que entreno... Y lo entreno en todo el cuerpo... Y le añadí... Le añadí... Un ejercicio cada semana... Para... La muñeca... Y este tío... Este tío me ha dicho... Me gusta mucho... El mismo... Me pide... Cada semana... O dos veces a la semana... Los ejercicios particulares... Que hago yo... Para entrenar la mano... Porque ha visto el mismo... A 55 años... Ha visto que... Le gusta mucho... Mejorar la mano... Porque le estimula también el cerebro... Y lo motiva más a entrenar... No es una broma... Yo quiero... Que todos... Comienzan a motivarse... A entrenar la mano... Porque es importante... Por ejemplo... Los luchadores de MMA... Los boxeadores... Los que practican... Artes marciales... La entrenan la mano... Me han contactado... Porque... Gracias a mi... Porque a veces pasa que uno se olvida... Yo lo veo... Los powerlifters... Los bodybuilders... O los luchadores de MMA... Entrenan con sus entrenos... De la subdisciplina... De su deporte... Pero... Se olvida del entreno de la mano... Yo lo veo en los gimnasios... Todos entrenan el cuerpo... Y él piensa... No, no... Pero la mano ya la entreno... Porque al final... Si yo hago bíceps... Un poquito... Lo entreno el bíceps... La mano la entreno... No, no, no... No la entrenas... No la entrenas... La mano va entrenada con ejercicios... Particular... Y específicos... Para entrenar la mano de manera completa... Al menos una vez a la semana... No digo de entrenarla como yo... Tres o cuatro veces a la semana... Con todos los ejercicios... Pero los ejercicios... Específicos... Para entrenar toda la mano... Como dice antes... Pronador, subinador... Branco espinal... La mano completa... ¿Ha coincidido con Juan Espino? Con el guapo... Claro, claro... Entrené varias veces con Juan Espino... Me ayudó a promover el deporte... Estuve dos meses en el gimnasio donde entrena él... Me ha dicho... Pone la mesa... Es un grande... Juan Espino es un grande de verdad... Me ha dicho... Pone la mesa... Y hace lo que quieres... Me puse la mesa dos meses... Promoví el deporte... Hice video en su gimnasio... Lo pueden ver en mi canal YouTube... Nunca pero... Quedé con él... A probar... Porque él cuando yo tenía la mesa en su gimnasio... Estaba en América... Por la... Por la... Con los combates de la UFC... En contra de Robanov... Omar... Te atreverías... Ahora voy a subir una foto de ustedes... Para que la gente lo vea... ¿Te atreverías a hacer un pulso con él? Y le grabo en vídeo... Él te va a machacar... Pero tú tienes fuerza en el brazo... ¿Tú ya has hecho un pulso con él? O así... Lo hicimos una vez... Lo hicimos al gimnasio... Cuando te conocí... Pero tiene una fuerza... Es brutal... Es muy fuerte... Omar... Con la nutrición... Vegetariana... Y como el entrenamiento que hace levantando el peso muerto... Claro... Él le entrena el cuerpo completo... Ahora... Le falta solo... La lucha de brazos... Lo que quería decir sobre el mensaje de este oyente... Que al final... El entrenamiento no es... Específico para que una persona vaya a hacer un pulso... O una lucha de brazos... El entrenamiento de la... O sea... Aquí se entrena todo... O sea... No es que sea un entrenamiento específico para eso... Para el brazo... Es simplemente que entrenas todo... Y aparte se añaden dos o tres ejercicios a la semana... Para... Concretos... Sí... Pero para trabajar... O sea... Igual que trabajaría... Y otra cosa... El cuádrice... Por ejemplo... Son las extensiones de cuádrice... O lo que sea... Pues lo mismo para la función de la mano... Pero por tu salud y por tu calidad de vida... No es porque vayas a competir... Ni muchísimo menos... Sino para que tú... Esa garrafa que vas a llevar a tu casa... Desde el supermercado... Pues te cueste menos... Para cuando vas a cargar con lo que sea... Pues te cueste menos... Para que llegas a una edad adulta... A una vejez... Con la mayor calidad posible... Y sin depender de terceras personas... Pues para hacer las actividades del día a día... Simplemente para eso... Dime Luis... Y otra cosa que me estaba olvidando... Que es muy 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 importante... El entreno del manquitos de los rotadores... Es un músculo chiquitito... Que está en la espalda... Y es un músculo que se entrena... Rodeando internamente... Y externamente... La espalda... Y nosotros lo entrenamos... Lo entrenamos de manera específica y completa... Es importante para todos también... Que lo entrenan... Porque... Si tienes un manguito de los rotadores fuerte... Vas a evitar... Todas las clásicas lesiones... Y dolor de espalda... Que tienen casi todos... Lo que practican calistenia... Lo que practican bodybuilding... Lo que practican... Pesas en los gimnasios... ¿Por qué? Porque ellos hacen... Peso muerto... Hacen... Flexiones... Lo que sea... Flexiones... Pesas de banca... Con mucho peso... Y no entrenan... El manguito de los rotadores... Que es lo que... Permite la rotación... ¿Y qué pasa? Que más adelante van a tener el dolor... Me duele la espalda... ¿Cómo se explica? Que a mí nunca me duele la espalda... ¿Cómo se explica? Ah, por el entrenamiento que hacen... Bueno, tenemos que ir yendo... Porque es la 1 y 5 del mediodía... Eh... Omar, hacemos un vídeo... Eh... Aquí en la mesa no está buena... No, buena la mesa... Por este lado... Por este lado... Dice... Hola Víctor... Pregúntale a Omar... ¿Para qué es bueno el cáñamo? Y si es bueno para dormir... Porque no duermo bien... Me manda por aquí... Como que tiene un suplemento de cáñamo... O algo... Un flipo... Eh... A ver... Sí... Cáñamo... Cannabis... Sátil... No está muy estudiado todavía... Realmente los posibles beneficios que pueda tener... Eh... Si lo tiene y lo ha comprado... Pues que lo pruebe... Y que ya no... A ver qué tal, ¿no? Sí, no, a ver... Dice... Ah, tengo hernia de hiato... Y lo estoy pasando mal con dolores... ¿Es bueno esto para la hernia? La hernia de hiato lo mejor es... Eh... No consumir su... O sea... No llenarse el estómago... Dejar... Pues... Llenarlo a un 80% máximo de capacidad... Tratar de espaciar más las comidas... No tener siempre comida en el estómago... Para que... Eh... Esta hernia pues se pueda reabsorber... Y se pueda cicatrizar... Eh... Incluiría alimentos o bebidas... Como la infusión de hibisco... Que ayudaría también a regenerarla... Y el aloe vera... Que también ayudaría... Después también aquí hablando de... Y eliminarla... Bueno, eliminar... Reducir las comidas... Pues que sean muy copiosas... Con mucho aceite... Picante, etcétera, etcétera... Para que las comidas sean lo más simples posible... Dice... Buenos días, Mañanero... Soy Pablo... Desde pequeño... Echamos mi padre Pablo... En paz descanse... Pulso de dedos... ¿Lo conocen? Saludos... Será el del pulgar... Sí, sí, sí... Oh, no... Del pulgar... También con el... Con esta mano... Hacer rodear con los dedos... Esto no es... Esto... Esto es una locura... Sí, esto es una locura... Esta tondería yo no la hago... Y tampoco... Lo que me dicen a veces... Ah... ¿Has escuchado? ¿Has visto el vídeo de los bofetones? Eso te iba a comentar yo... Esto sí que son tonterías... Esto sí... Son sólo cosas que inventan en América... Sólo para hacer business... Por hacer espectáculo... Claro, claro... Porque la gente mira... Hace visualización en YouTube... Vista... Y ganan dinero... Lo tenía en la cabeza... No te ha dado por hacer lo de los bofetones... Que es dar bofetón al otro... Y tú aguantar el bofetón... Y después de tratar de darle al otro... Claro, esto es algo... Sí, para hacer espectáculo... Sí, sí... Y ya está... Ya se acabó... Ahora vienen los mensajes... Por ejemplo... Frank el Pintor... Frank... Soy Frank Pintor... Buenos días... A todos los mañaneros... Mira... Lo que está ahora hablando del pulso... Sí... Yo estoy cuidando... Que no estoy mandando whatsapp... Porque estoy muy ligado... Frank el Pintor igual va a ir... A ver si me gustó... El debate este... Pues yo sí practico el pulso... No profesionalmente... Ni nada... ¿Sabes? Sino con mi familia... Con mis amigos... Con mis padres... Siempre... Cuando nosotros éramos pequeños... Siempre... Somos nosotros siete hermanos... Siete machos... Y siempre lo hemos echado... Con mi padre... Porque mi padre si no practicaba... Y la verdad que yo siempre he practicado... El pulso y el gancho de dedo... El gancho de dedo... Y siempre... Siempre... Y de verdad... Y tú sabes que estamos ahora con nosotros... De verdad que yo tengo... Mira... No es por nada... No es por ser mi churillo... Porque yo tengo una fuerza a la mano... Muy poca gente me ha ganado a mí el pulso... De verdad... Entonces... Entonces te espero... Yo lo he ganado... Con la gente que yo lo he echado... Te lo puedo decir... No es por nada... No es por darme el pisto... No es por preguntar... A la gente que me conozca... Muy poca gente me ha ganado... Yo creo que a mí en mi vida... Me ha ganado nada más que uno solo... Uno o dos me ha ganado... Te voy a ganar yo... No es por nada... No es por ser mi churillo... No es por nada... Pero la verdad que con la... Bueno... Yo sé que es con lo que yo lo he echado... Porque yo lo he echado con gente más fuerte que yo... Y más fuerte que yo... Gente de gimnasio... Todo musculado... Y no me ha ganado... Y no me ha ganado... Un saludito... A ver si ese hombre hace un gimnasio... De eso como apunto yo... Mira se apunta Disney... Claro, claro... Yo ya tengo un proyecto... Ya tengo en mi azotea... El entreno semanal... Y si te quiere apuntar... Cada semana... O cuando tú quieres... El día que quieres... Te entrenas... Te entrenas conmigo... Vamos a ver toda esta fuerza que tienes... Si me vas a ganar... Si me vas a ganar... Soy feliz porque yo... Busco gente fuerte que quiere... Estrenar... Y que puede ser un futuro campeón de España... Un campeón mundial... Si le gana puede competir... Te imaginas Frank el Pintor... Si él quedó tercero... Claro, claro... Si alguien le gana... Claro, claro... Pues podría competir... O sea Frank el Pintor puede... Eso me gustaría que se hiciese aquí en el barrio... Por ejemplo... Que un día en Navidad Frank el Pintor venga... Y Luigi también... Venimos, venimos... Claro, claro... El Pintor... Yo... La gente que hace al bañerí... Al bañil... Son fuertes... Los pintores son fuertes... Claro... La usan a la mano todos los días... Bueno... Juan Antonio Cabrera seguro que tiene fuerza en la mano... Ese que va a tener fuerza en la mano... ¿Sabes por qué? Sí... Para hacer otro tipo de movimiento... Que ahora subiremos una fotografía, un vídeo... Y ahí pondremos el contacto... Algún contacto... Para que la gente pueda contactar a través de Instagram... Facebook... Lo que sea con Luigi... Para el tema de entrenador personal general... O también si alguno se quiere apuntar con él... Al tema de los pulsos y demás... Pues Luigi... Ha sido todo un placer hablar contigo... Y estaría guay organizar también a través de la radio... Algún tipo de... Gracias... Medio campeonato amateur... Claro, claro... Es buena idea... Como las partidas de ajedrez... Estas de que el Carpov juega contra un montón de gente... Ah, pues sí... Animamos a la gente que nos escucha a la radio... La gente de los plataneros... Está igual... A ver quién es capaz de ganarle a Luigi en un pulso... Y pues estaría guay... Podríamos hacer un evento ahí... Guapo... Yo te digo una cosa... Este verano salí con la mesa varias veces en Playa del Inglés... Claro, porque tienes una mesa con los agarres, ¿no? Me puse aquí también a las arenas varias veces... Y he hecho vídeo... Lo pueden ver todos los vídeos que he hecho en mi canal de YouTube... Y te digo una cosa... La gente se paraba y miraba y quería probar... Muchísima gente... Porque es un deporte también que anima... Anima mucho... Y es muy entretenido... Entretenido, claro... Y hay que hacerlo bien porque si no se puede provocar alguna lesión, ¿no? Yo explico siempre cómo se tiene que posicionar... Si tú me haces a mí un pulso, me vas a ganar... ¿Me puedes provocar una lesión o tú eres...? Claro, claro que te puedo provocar una lesión... Yo veo cómo te pones tú... Y naturalmente si tú te vas a poner... Y estás haciendo mal... Te paro, te digo... Y también en la competición misma... Los wets... Los wets, los árbitros... Paran lo mismo competidor en la competición... Por ejemplo, un competidor que quiere ganar... Se pone en una posición mal... Lo para... Lo para rápido... Dice párate... Tipo lo bloquea... Es como en el MMA... Si tú, por ejemplo, ves que en dificultad... El otro, el wets, lo para... Entonces, también en nuestro deporte... Los paran rápido... Y yo, cuando estoy en la mesa... Estoy siempre a vigilar... Los atletas... Y sobre todo los novatos... Los novatos que están intentando... Lo practican siempre conmigo... Tienen que practicarlo... Porque yo les explico la técnica... Yo pongo la fuerza normal... De bloqueo... Y ellos van a intentar ganarme... A veces lo dejo ganar... Para que ellos miran cómo... Cómo es el deporte... Y es importante... Sobre todo... La espalda... La espalda que tiene que estar... Siempre... Cerca del hombro... Atrás del hombro... ¿Sabes? Y el codo también... Sí, el codo es importante... El codo se puede mover en la colchoneta... La gente piensa que no se puede mover... Tú puedes mover... Puedes usar todo el cuerpo... Puedes mover el codo... Es... Naturalmente aquí en la radio... No se puede... La gente se lo puede imaginar... Pero... Tiene que mirar los vídeos y... Pero como dijiste tú... Hacemos... Algún evento en algún sitio... Con esta... Fantástica radio... Claro... Y que Fran el pintor venga... Y el que quiera intentar batir a Luigi... Pues oye... ¡Está guapo Omar, eh! Sí, sí... Y a este lo conoces tú del gimnasio... Sí, obvio... ¿De dónde sino, visto? No, no, no... ¿Dónde salgo yo, visto? Yo voy de mi casa a quien estoy... De... De noche a mi casa... Eso es mi disco de acá, visto... Pues nada, pues... Ha estado muy interesante... Nos hemos salido 12 minutos del tiempo... Una y 12... Y claro... Y qué cobra por entrenar... Pregunta alguien por aquí... El dinero... Mil euros cada hora... La sesión... Mil euros de la asociación... Depende... No pasa nada... Por la lucha de brazos... Vienes y... Entrenas... No pasa nada... Pero bueno... Con el entrenamiento personal... Claro que tengo que cobrar... Porque no quiero hacer cosas gratis... Porque gratis... No se hace nada... Gratis se murió... Se dice aquí de viejo... Ahora... Ahora él nos pasará también... No, mira... Por haber venido aquí a radio... Ahora le saldrá alguno... Bueno... Omar... Hasta la semana que viene... Y Luigi... Seguro que vuelve... Esperemos volver a... Aunque siempre... Omar pasa lo mismo... Trae de vez en cuando... Gente muy interesante... Que decimos... Volveremos a saber... Y después se queda en el olvido... No... Vendrá de él... Esperemos volver a... No, no... Porque... No puedo volver... No pasa nada... Sí, siempre... Para Navidad intentamos hacer algo... Igual la gente te coge miedo... Claro... Igual la gente... Sí, la mayoría de la gente... A ti se dice... Ah, no... Yo contigo... Que me rompes el brazo... Claro que estoy... Yo... Promoviendo el deporte... Y sería bueno... Como dijiste tú... Intentar con varias gentes... Hacer un... King the table... Como se dice... El king the table es... Por ejemplo... Yo que practico... El pulso con todos... Y... Hasta que llega uno que me gana... Y pasa al otro... En la mesa... Tipo que me gana... Ah, vale... Tipo... Es un juego... Es un juego... Pues nada... Que nos vamos... Gracias Luigi... Un saludo a todos los mañaneros... Y... Gracias amigo Mar... Frank... Otro dice... Buenos días Víctor... Mañaneros Frank... Échale un pulso a Luigi... Y otro Mar... Y quítale la bobería... Que tú sabes de esto... Víctor con acción de Alejandro Sanz... No, ya nos vamos... Y... Richard Lupques... Richard Lupques... Sí, sí... Es un... Otro bueno... También... Sí, sí... Todavía... Es fuerte... Tiene... Que todavía... Sigue compitiendo... Sí, sí, sí... Sigue... Compitiendo, sí... Pero... Tiene un cuerpo... Y una fuerza brutal... Y... Como se dice... En nuestro deporte... Yo veo que... Se puede competir... Otra cosa que voy a añadir hasta el final... Se puede competir hasta 60 años... 70 años... Si está gente que compite... Sin problema... Sin problema... Se compite sentado... Y no solo... No, sentado no... De pie... Ah, vale, vale... De pie... Vale, vale... No... Y el... Sí... Después se está también... Por lo... Lo paralítico... Que... Pueden competir también... Los... La gente que tiene problema... También tenemos la mesa... También... Adecuada... Claro, adecuada... Y no, quiere decir... Que gente a 60 años... Como John Brzenk... Siguen compitiendo a nivel mundial... En la top 10... Top 10... Top 20... Top 20... ¿Sabes? Luchan en contra... A gente joven... Que son... Fuertes... ¿Sabes? Al nivel... Por esto... Por el tema... De la que decíamos antes... Que la fuerza de la mano... Se pierde... Poco... En el tiempo... Sí, no como otro deporte... Sí, sí, sí... Se me ha quedado claro... Gracias Omar, hasta la semana que viene... Y gracias Luigi... Un placer... A grabar un vídeo con el... Duelo entre Omar y Luigi... Y una fotografía... Bueno, una exhibición... El viento que viene del mar...